Informarles que el día de mañana, 9 de noviembre, en el horario de 9 a 18 horas, se llevarán a cabo las elecciones de segunda vuelta para la elección de rector, vice-rector, los departamentos académicos de ciencias exactas, ciencias de la salud, y se votará también la mesa número 43 del estamento de estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales en ocasión de haber sido anulada como resultado del escrutinio definitivo de las elecciones del 26 de octubre. Aquí en lo que es la ciudad universitaria se van a votar los estamentos estudiantes, docentes y no docentes, en todas las categorías que van a elección. Y en el CENIS se va a votar el estamento graduado. Mañana la actividad administrativa va a ser normal. De las distintas áreas de la universidad nos han solicitado a la Junta que evaluemos la posibilidad de que ese día haya actividad administrativa, para no retrasar los trámites que tienen plazos. Y por eso hemos llegado a esta decisión, si se quiere, entendiendo también que no va a afectar en cuanto al desenvolvimiento de lo que tenemos organizado como protocolo y demás. Eso ha sido una decisión, entre otras tantas decisiones que hemos tenido que tomar, como la del desdoblamiento de las mesas de docentes, para que también tengan, ahora van a votar algunas mesas en los anfiteatros, eso nos va a permitir que los docentes estén sentados adentro de los anfiteatros, con un número que les va a permitir ingresar y votar, que era algo que en la jornada del 26 de octubre ha sido de mucho calor. Entonces ha habido muchas decisiones que hemos tenido que modificar. Otra decisión que también hemos tomado como Junta y que también ha sido solicitud de los apoderados, es que en las delegaciones se abran mesas para que puedan votar. Después en las sedes sigue siendo lo mismo, ¿no? Es exactamente el mismo padrón, solamente que las delegaciones figuraban como en el padrón de capital, porque dependen las delegaciones, dependen administrativamente de la secretaría académica de la universidad que tiene sitio en la capital. Así que esa decisión también la hemos tomado con la intención justamente de tener mayor participación. Los protocolos siguen siendo los mismos, el distanciamiento, el uso del barbijo, los controles de triage en los ingresos, eso se va a mantener de la misma forma. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Es que vamos a tener actividad administrativa sin atención al público. Sin atención al público, eso es algo importante para que no tengamos afluencia de personas que sean extrañas ese día a la administración, pero van a seguir trabajando administrativamente en las oficinas para que los trámites administrativos continúen.